Y rifirrafe entre la empresa de ISBA y la Alcaldía de Arauca por el control del alumbrado público del municipio de Arauca, la última palabra la tendrá el juez de la República si continúa ISBA o no. El representante legal de la empresa de alumbrado público del municipio de Arauca, ISBA, dio a conocer que la administración municipal emitió una resolución donde da por terminado el contrato del alumbrado. El municipio de Arauca emitió una resolución que se definió como la resolución 021 donde unilateralmente el municipio da por terminado el contrato de concesión de alumbrado público con el concesionario Iluminación Santa Bárbara de Arauca. En este momento nos encontramos en el debido proceso, hemos interpuesto los recursos de reposición que nos confirió la alcaldesa encargada, que era la secretaria general del despacho, que fue quien firmó dicha resolución y estamos en ese procedimiento. Y en el día de hoy estábamos atendiendo también una conciliación ante la Procuraduría Regional sobre un requisito de prejudicialidad de la presentación de una posible demanda del municipio ante el contencioso administrativo, que fue desarrollada hace un rato y pues no llegamos a ninguna conciliación porque vemos que no existe ningún incumplimiento de parte del concesionario ISBA en la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad. Según Eduardo Vesga, representante legal de ISBA, esta empresa no ha incumplido ninguna de las clausuras del contrato del alumbrado público. No, en realidad el incumplimiento que ellos aducen no es de parte del concesionario, están diciendo es que la administración municipal cometió unas equivocaciones en cuanto al principio de planeación de un contrato y que hicieron una modificación del contrato, y eso no existe en este caso. El municipio, en la administración que estaba en la administración el año anterior, realizó precisamente sus estudios, hizo sus análisis en planeación para poder garantizar la prestación del servicio a la ciudad. Entonces no hay incumplimiento al respecto. Lo otro que aducen es una modificación del contrato porque se habla de un cambio tecnológico entre sodio y LED, pero eso es algo que está inherente a la prestación de cualquier servicio moderno de ir cambiando tecnológicamente los equipos. Entonces es algo que no se puede aducir como modificación de contrato y aducen de que no se hizo una licitación pública. Entonces esto no es procedente, simplemente es continuar con la ejecución del contrato que va hasta septiembre del año 2026 y podamos seguir garantizando el servicio a la comunidad araucana. Para el representante legal de la empresa ISBA, la última palabra la tendrá un juez de la república si continúan con el contrato del alumbrado público en el municipio de Arauca. La decisión la debe tener es un juez de la república, en primera instancia el contencioso y en segunda instancia el consejo Estado. Entonces hay que esperar a que esos tiempos se den. Hasta que no haya un fallo definitivo, en última instancia la empresa de ISBA seguirá prestando el servicio de alumbrado público. Sí, claro, nos corresponde seguir prestando el servicio como lo dice nuestro contrato. Nuestro contrato en este momento hay que continuarlo, seguirle garantizando la prestación del servicio a la ciudad de Arauca. Entonces debemos continuar y ir contestando los recursos y los procesos judiciales que este tipo de contratos conllevan. Entonces son los jueces de la república los que deben decidir. Por último, dijo que la administración municipal estaría corriendo el riesgo al quedar sin una empresa que preste este servicio. Eso es un riesgo que está asumiendo la administración municipal porque no puede contratar ningún concesionario por lo que existe uno. Entonces ellos tendrían que esperar a surtir el proceso para poder volver a hacer una convocatoria de sacar una nueva concesión, pero pues no lo vemos dentro de los parámetros judiciales que en este momento lo puedan desarrollar. Tienen que esperar a que se falle la demanda que está pretendiendo hacer el municipio. Esta concesión entre la alcaldía de Arauca y la empresa ISBA está firmada hasta el mes de septiembre del año 2020.